Miren ahora Guayaba Tienen unas piernitas Están, miren, terneosas Todavía les falta Aquí no son buenas Son bien amarras Esa es bien rara Pero como les digo yo Ahora yo me siento relaj Tranquila No se ha bañado Por eso ese esquialco Se me había olvidado Y yo pensé que iba a cepillarme Ay no se iba bañado Es que no Miren este va a ser un secreto Usted y yo un poco de sotilotes Ah no, pero los sotilotes No, ni quiero echar a sumo animal muerto No, no Me puede echar un chuquillo Pero que diga sumo sumo no Pero miren, ve No sientes una brisa tan rica Como meditando No sientes una brisa tan rica 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 Como que lo relaja uno Y además el sol Un poquito fuerte Miren como estamos de ahumada De quemada Ahumada Como que estuviéramos hablando del juego Ahumada Hay estos moscarones que siempre me andan siguiendo Ay Ya estoy A saber por qué Pero aquí me andan prendiendo Ay como no se ha bañado Eso es Dos por la cora se lo puedo dar Jaja Y son puños Por eso Pero no estoy dando barato Sigamos mejor Sigamos caminando mejor ustedes Ay Ay Y es que es la vida Ya viene Como que me ha bañado usted también Claro No se me ha bañado Ay Ay 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 Yo no me ha bañado este muchachito este muchachito hombre Tabi Tabi shhh por donde quiera fíjense en algo duerme peinadito jajajajaj el si no se ha bañado mire pero yo se me bañe shhh shhh ay no que es desagradable porque se ha hecho este si hoy con la madurez como el esta entrando como luego a la adolescencia como que se ha hecho bien raro Tabi hola Tabi que tal pues si todavía tiene esta carita la cara de sueño que anda usted? no es que el se levanto se baño y se volvió a dormir asi fue porque yo lo veo peinadito pero mira yo como luzco radiante es que es que yo vi que estaba soñando con Rene y con otra mujer no yo estaba soñando estaba soñando que que mi mamá estaba ya con mi papá y ahí va a conocer a mi papá ajá yo también me pude soñar con Rene y se casaron y me casé ay 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 la vista que se quedó su sueño que se quedó su sueño chachos estamos platicando de eso yo creo que no entiendo como es eso que la hacienda que dice que ya no que yo ya no soy dueño que ya parece otro dueño bueno pues igual no sé algún error creo que bueno quizás cometí yo supuestamente va como andando yo en mi bolina a mi borrachera igual pude haber cometido una falta de las que pues ahora me voy a lamentar porque son grandes errores no me debía no tenía que haber pasado eso barbaridad donde ya va no va a ser de mi vida pude yo estoy aquí yo contento feliz todavía es que anda allí dándole al muchacho a mi chica 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 patrocinito muchachos 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 bueno dale la mano porque no se si se recuerda lo que hablamos aquella ultima vez como le dije yo muy chiquito don carlito si pero ya no don bueno nosotros le vamos a ganar su respeto don carlito si usted cerra si se saca una pambita unos chalichitos unos chacalichitos es que acaso no le quedo claro porque ya no es dueño de la hacienda no le queda claro don carlito que ya no es dueño de la hacienda pues pero y como y como es que yo no voy a ser dueño de la hacienda y como que yo voy a ser dueño de la hacienda no se acuerda de algo de algo no se acuerda 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 yo no quiero llegar a trabajar y claro que si voy a llegar pero ven y arre que estoy cansada pues no estoy descansando ni rato ay yo dije que salí temprano de la casa así que tengo que llegar siempre así que me voy a enojar el patróncito va a decir que yo no llego pero sí porque también hay que descansarse esa caminata se venga y allá me traen un poquito descansada así hay que descansar que eso rato porque si no no se va a enojar el patróncito y me corra que yo el cuarto y allí tengo que darle comida a mi chimpayate yo pero no el patróncito se está haciendo mi chichuera ya yo a mi patróncito ay es cierto que yo no ella es un servicito pero ay sí tiene razón el patróncito eso es una tristeza a veces que se le vaya un hijo de la casa pero yo gracias a Dios pues nunca lo he vivido y espero no vivirlo pero ahorita pues el chimpayate pues es todo para mí si sería peor yo que yo lo quisiera señor patróncito si le fuera una muchacha todos rebeldes aquí yo no sé por qué se crian los hijos todos rebeldes sería mi pueblito todos los criamos humildemente pero todos somos rectificentes todos les enseñamos a nuestros hijos lo que es bueno lo que es malo yo no sé por qué porque aquí la gente todos se se enredan para criar a un hijo ¿sabes qué les pasa? patrocito una niña le dice ay que no sé qué que no es igual no yo a mi pueblo nadie se contesta así porque les pegamos en la boca porque no dejen contestando yo no sé qué les pasa es que aquí en ese lugar eso todo es raro ay señor que no me agarre quién será quién será ay esta manita yo ya la ay esta porcirita ya los conozco hola a ustedes hola ¿qué andas haciendo ahora acá? la tenia que está trabajando trabajando ay que este siempre en la misma hora como que ya nos estamos siéntese un ratito paticimos qué sentadís qué maldad cuídense mi fe ¿qué tal? no soñamos no sé que yo lo echamos no no yo también soñé que le dices besen a mi hija a usted yo también soñé sí pero andaba pensando que por qué no no pues yo como le dije pues así no muy a la rápida me dijo a usted me agarró de sorpresa y yo ay yo dije cosas más bonitas pero a la misma vez ay que raro porque tan luego me está pidiendo y eso sí y está seguro que hace y qué pensar está seguro que hace que quiere ser mi novio sí pero está riquetti seguro sí no pues a mí me encantaría aunque la gente por aquí por este lugar y lo puede criticar van a decir ¿qué van haciendo ese niño con esa señora? no me importa no me importa no me importa lo que la gente piense ay que lindo no pero a mí tampoco a mí no me importa lo que piensen sí sí estoy feliz ay yo también yo soy madre sí ay feliz porque la mitad que yo viaja mucho tiempo porque desde que mi marido murió papá me chepayate yo no tenía nada sí yo me estaba guardando digo yo para qué persona que llega a mi vida él se va a tener la dicha de estar conmigo sí 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 usted acertó eso toda gente rara lo había encontrado pero el día que lo encontraste yo me posizó en rodadillo este es mi chamato no es como una confusión ahí créanme que están tomando tan preocupados ¿qué fue? cuérdese algo yo no he firmado nada nada ¿cómo voy a firmar yo? don Carlito yo que yo me cuerte fíjese aquí ya es que piensas sí 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 yo me acabo de tirar ¿eh? un andele no 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 ¿qué fue? yo era para hablar no afirmó nada no la verdad es como yo pero usted no es el dueño de la sienta yo sí aquel día que estábamos juntos yo sigo siendo el dueño legítimo aquel día que estábamos juntos allá aquel don Ramón yo aquí con mi capuchino oyemos bien por esto jugando usted no quería que afirmara se acuerde yo le decía yo le pregunto si firmó sí firmé pero igual porque me dijo que iba a poner una antena y hasta la vez de hoy y hasta la vez de hoy ya le da buena señal y hasta la vez de hoy ya le da buena señal la antena pues la verdad no ay ya me ha frío ay usted don carlito así es bobito y todavía usted me decía que no firmara yo no don carlos es que usted don carlos no después no me falten el respeto así el mismo que le llegó a que firmara allí el mismo el dueño de la sienta yo sigo siendo don carlos no don carlito carlos 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 Viejo barbudo, hoy ya no tiene nada en la calle, es el sueño de la hacienda, ya se lo tiene. ¿Cómo? Deme alguna, digamos, alguna expediente que me sueña todavía. Ramón está bien vestido, entonces quiere decir que yo me dejé engañar desde Don Ramón, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se ha dado cuenta que todavía no lo sueño? ¿Sabes qué? Miren, le vio la chiquita, porque, que vos tenés mi boca. Pero si usted quiere recuperar. Yo no podía leer, le dije todavía, el chiquitín me dijo que no firmara. Pero igual, yo le tengo un dato trazo. Él no sabe leer, por eso es que no sabe leer. Espérate, don Calvito, ¿se acuerda que yo le dije? No, pero, acuérdense que todavía tengo un ganadito ahí que está en mi nombre. Aquí no hay nadie, compadre. No se hace este alto ruido, no vea, que aquí podemos vender la mercancía, compadre. Pero, ¿y qué vamos a vender, compadre, si aquí no hay nadie? ¿Y qué está por ahí? Encontramos un par de casas, compadre. ¿Y qué casas? Pero, ¿qué lugares tan bonitos, compadre? Si, ¿cómo se respira? Como allá de la tierrita donde nosotros venimos, compadre. Ay, compadre, sí. Ay, compadre, pero aquí sí que huele re te harto, re bueno, compadre. ¿Cómo se respira por aquí el aire fresco, compadre? Aquí se respira el aire fresco, compadre. Mira, compadre, ojalá el primero duplo vaya bien en la venta, porque la verdad es que... Ay, claro que sí, compadre. Es que me despezo esta cosa, compadre. La verdad, compadre, es que... No andan los dulcitos ahí, compadre. No vas a hacer este pisteo que nos sobró, compadre. Pero con esto... Con esto lo vamos a regresar a la mejor y si no vendemos nada... Va a ser lo único que lo vamos a... Ay, compadre, préjalo. Ah, qué veo. ¿Usted qué? Yo casi que solo ando vendiendo cosas ya más para... Para mujer, ¿verdad? Porque... Como si el hombre como si es más macho, no, se ando echando mucho por... Nosotros, de macho, solo los peinamos ya, para que... Solo los restreamos... Somos re te alto chuladas. Y nosotros solo los restreamos el limón, compadre, y ahí tú, ya tú. Re alto chuladas, compadre. Pero ya las mujeres, ¿verdad? Como si ya... Y si les da como por andar más dramatizadas, compadre. Ah, que esas mujeres sí son re hartas, re chuladas, compadre. Pero y a lo mejor, compadre, encontramos tal vez a alguien que le podamos vender productos. Claro que sí, compadre. Aquí ando este olor, re que te me pesa estas cosas. Ay, se ve, compadre. Con camisas del americano... Y si, compadre. Gracias.